Bueno Humberto, qué bonito ya que teníamos aquí la primavera, eso la verdad es que ya nos alegra, ¿no? Saber que ya dejamos el invierno atrás y con muchas cosas muy bonitas y vamos a hacer ver a la gente, ¿no? Todas las cosas que se puede disfrutar aquí en la costa sin ir más lejos. Entonces, hoy tenemos aquí un personaje que yo lo conozco hace muchos años y que lo aprecia también mucho. Es verdad, no solo un personaje sino un gran amigo. Tal es así que el gaucho se ha asociado con su empresa, que tienen un barco de pasajeros y fiestas y que están muy buenos para hacer salidas, que se llama el Sea Experience. Entonces, el gaucho va a dar el tema de catering y él va a dar el tema de fiestas en su barquito. Ahora te lo cuenta él. Sí, sí, estamos muy interesados. Daniel Martínez. Daniel, ¿qué tal? Ya hace años que nos conocemos, eso es verdad. Pues nada, el tema es que un proyecto nuevo, con el tema del bicho este que tenemos del COVID, el barco pues tiene hasta para 50 personas, pero vamos a bajarlo hasta 20 personas para que todo se haga con su seguridad. Entonces, lo que es fiesta, fiesta, no va a ser, sino simplemente un tema de eventos, gente tenga su distancia de seguridad, que es muy importante con lo que estamos pasando. Entonces, serán grupitos de 20 personas. ¿Tú estás invitado mañana a salir? Mañana vienes. No hay nada, está, apúntame ya. Claro, mañana vienes, está claro. Entonces, le damos el catering nosotros, le ofrecemos la buena comida que tiene, por supuesto, el gaucho y él ofrece la parte del restaurante. Siempre vendrá algún día aquí para ambientar o algo, simplemente que nada, que estás invitada mañana y cuando mañana lo veas, pues lo vamos a vivir en directo. ¿Quieres dar una página, un teléfono de contacto? Porque ahora personas quieran más información o que quieran ya reservar para hacer un evento. ¿Quieres que tengas mi cumpleaños ahí? Pues ya está, ya tenemos el primero. Claro, te digo. El teléfono, mira, puedes llamarme al 653 50 50 92, me llamáis o me enviáis un WhatsApp. No se pueden hacer grupos más de 20 personas, eso es muy importante. Porque lo que vamos a hacer es, sobre todo, mirar por la seguridad de cada uno. Y como está la cosa, una vez que ya pase lo del bicho podremos llegar hasta 50. Pero ahora, por el momento, está equipado de jacuzzi, para los golfistas también pueden tirar las pelotas de golf, que son pelotas biogradables para que llevan también comida para los peces. O sea, que tienen muchísimas cosas. Ha reformado el barco con pantallas. Bueno, el recorrido es lo que quiere hacer el cliente. Si el cliente quiere salir... ¿Cuánto que realmente se... Hombre, lo que son tres horas, 125 euros por persona y barra libre. Después, a partir de ahí, se puede coger cualquier opción. Desde deportes acuáticos, se pueden hacer motos acuáticas, jacuzzi, hay 40.000 cositas que ya iremos informando tranquilamente de todo lo que se puede hacer. Hay muchas opciones. Me llamo con la Anderson, que tenía ganas de hacer su fiesta. Sí, ella viene de vigilantes a la playa. Vale mucho más barato que comprarnos el barco. O se van a ahogar todos. Bueno, nunca se sabe. No, pero el tema de seguridad es lo que estamos realmente... Que queremos que la gente lo comprenda. Que hay una tripulación experta, es un barco mercantil grande y está preparado para todo. Y la ruta se puede hacer lo que quiera hacer el cliente. Si el cliente quiere hacer una ruta desde Málaga hasta Gibraltar, no hay problema. Eso se hace en su presupuesto, se le pasa, se le acepta y ya está. Pues me parece una idea fabulosa y no hay que comprarse un barco porque no tenemos que preocuparnos de... Un amigo mío me decía, no te compres un barco y ten un amigo que tenga un barco. Exacto, pues mira, tenemos que hacer un amigo y por poco, una cantidad muy razonable, hay que pensar lo que vale el costo de gasoil, gasolina, lo que lleva el barco y todo esto, a tener esa libertad de por poco tener que disfrutar todo el día de este barco. A partir de mañana, si vas a venir, lo podrás ver y realmente yo podré hablar todo lo que sea del barco. ¿Nos vemos ahí en este barco? A las 11 de la mañana sale el barco, entonces estar a las 10 y media, un poquito antes, por el tema de seguridad, porque tenemos que pasar todos el control de la fiebre, del tema de la temperatura, lavar las manos, mascarilla y todo. Bueno, por no lo perdáis, el próximo reportaje, este barco que sale de Estepona y que tiene muchas opciones. Muchas gracias, Nora, buena. Muchísimas gracias a vosotros. A vosotros, muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a disfrutar de la gastronomía, que ya huele muy bien esa empanadilla. Sí, viste, empanada y yo pedí hoy para comer un pollo a laquillo que está... Y yo, mira, ¿cómo me llamo? Madre mía, yo estoy ya... ya me he comido ya cada semana. Mira mi pollito a laquillo. Receta de mi abuela también, porque traigo muchas cosas. ¿Cómo huele? Un olor, sí. Un olor, sí, ya, qué rico esto. Bueno, venga, pues buen provecho. La semana que viene, reportaje en el barco, aquí con nuestra amiga Daniel. Tomorrow at 11 o'clock, mañana a las 11 en el puerto de Estepona. No me faltéis.